¡Muchísimas gracias! Deja que salga la luna, deja que se meta el sol Deja que caiga la noche pa' que empiece nuestro amor Deja que las estrellitas me llenen de inspiración Para decirte cositas muy bonitas, corazón Yo sé que no hay en el mundo amor que no nos queda Y sé que noche con noche va creciendo más y más Y sé que noche con noche va creciendo más y más Ay, corazón, ve nomás como me traes chiquitito Cuando estoy entre tus brazos, siempre me pregunto yo ¿Cuánto me debí al destino que contigo me pagó? Por eso es que ya mi vida, todo te la entrego a ti Tú que me diste en un beso lo que nunca yo pedí Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me amas Y sé que noche con noche va creciendo más y más Sé que noche con noche va creciendo más y más Ay, chiquito Baja que salga La luna Muchísimas gracias Muchísimas gracias Que Dios los bendiga Muchas gracias Muy encantada Muy encantada esta canción Con mucha ternura como esa De verdad Que Dios los bendiga ¿Qué Dios los bendiga? Que Dios los bendiga